¡Gracias por ver el video! Más atrás lo viene haciendo el 12, el 8 y el 6. Descontados los primeros metros de la... Domina el 14, con pescueso de ventaja sobre el 11, que lo empareja y pasa a comandar la tercera colocación por dentro para el 9. Más abierto se viene desempeñando el 13, a dos largos el 12, por dentro del 6, más atrás el 8. Los competidores ya están por el poste de marcatorio de los 900 metros. Ahí lucha la delantera, por dentro el 9, abierto el 11, luchan cabeza a cabeza, dos cuerpos, queda el 13, la cuarta colocación por dentro para el 14, el 12, más atrás viene avanzando el 6, abierto el 12. Los competidores ya están en mitad de Cod. En la vanguardia el 11, con pescueso de ventaja sobre el 9, la tercera colocación abierto para el 13, por dentro corre el 14, más atrás lo viene haciendo el competidor número 6. Los competidores de la primera carrera, premio Katz-Nurz, huelcan el Cod hacen el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la lucha por dentro del 9, abierto el 11, más atrás lo viene haciendo el 14, abierto viene cargando el fuerte el 13. Últimos 250 metros de la prueba, se intensa la lucha de la delantera, por dentro del 11, abierto el 13, más atrás lo hace el 14 y el 9. Último 120 metros de la prueba, pasa a comandar el 13, estira cuerpo de ventaja sobre el 11, el 14 por dentro del 9, más atrás el 6, pocos metros para el disco. Se va a imponer el 13, con apreciable ventaja sobre el 14, el 11 cruzaron el disco. Gracias.